Música Cordial saludo para todos nuestros televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Corpo Abo Noticias con los hechos y el acontecer local. A continuación les presento los principales temas que trataremos hoy en nuestro informático. Se viene realizando recuperación de la vía del sector del malecón. La cooperativa León Tresis realizó entrega de uniformes a estudiantes de nuestro municipio y zonas aledañas. La parroquia Nuestra Señora del Carmen realizó balance de las jornadas navideñas del año 2018. La asociación de mujeres Asbún realizó asamblea en la que se trataron diferentes temas de interés. Ya se cuenta con una sala de juegos disponible en el Coliseo Municipal. Nuestro municipio ya cuenta con un policía que apoyará la protección a la infancia y la adolescencia. Música Desde hace algunos días se ha venido realizando el reparcheo y la recuperación de la malla asfáltica en el sector del malecón. Trabajo correspondiente a la intervención que se tuvo con respecto a las obras de separación de las aguas lluvias y aguas residuales por parte de la empresa de servicios públicos de Guatapé. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es la reparación de la vía. Estamos haciendo una intervención de 400 metros longitudinales por 3.40 metros de ancho para hacer toda la recuperación de la malla vial. En este momento estamos haciendo el reparcheo y continuaremos posteriormente con la carpeta asfáltica completa. El recubrimiento para finalizar ya como tal la intervención del malecón, lo que tenía que ver con la separación de aguas lluvias y aguas residuales. En este momento nos queda pendiente la construcción del tanque, como les había dicho, el nuevo tanque de impulsión que la empresa de EPM se encuentra haciéndolo, está en construcción en este momento, que se demora aproximadamente unos cuatro meses o de cuatro a seis meses según la información que tengo y quedaríamos pendientes con la red de impulsión desde este tanque hasta la PETAR. Con eso estaríamos concluyendo como tal la obra del malecón. La empresa de servicios públicos agradece a todas las personas por su paciencia y la buena disposición que se tuvo durante todo este periodo en que se ejecutaron estas obras. Cabe resaltar que se continúa trabajando con el fin de mejorar los servicios, cumplir con la comunidad y contribuir al cuidado del medio ambiente. Bueno, ya con esto estamos concluyendo todo lo que tiene que ver con la obra planteada, con el proyecto inicial. Sobre todo darle las gracias a todas las personas, a los comerciantes, a todo el personal que ocupa, que habita, que labora o que tiene algún contacto directo con el malecón por todas las afectaciones que se produjo a lo largo de este proyecto. Por eso pedirle excusas y decirle que estamos cumpliendo, estamos terminando, estamos ya finalizando este proyecto que vamos a poder disfrutar todos. Y sobre todo las gracias, las gracias por la paciencia, las personas que apoyaron, las personas que criticaron, las personas que juzgaron, las personas que tuvieron algún tipo de reacción con esto. De todos modos queremos darle las gracias y decirle que la empresa se comprometió con realizar este proyecto y lo estamos haciendo de la mejor manera. Muchas gracias a todos, muchas gracias Guatapé. 3.500 niños y jóvenes fueron los beneficiados por el Uniforme de Educación Física, el cual fue entregado por parte de la Cooperativa León 13 para este año 2019. La Cooperativa León 13 de Guatapé sigue haciendo inversión social gracias al aporte de los cooperados y el esfuerzo de las directivas para lograr que niños y jóvenes reciban uniformes escolares para alivianar la carga económica en el hogar. Sí, el día de hoy realizamos entonces la entrega formal a la institución educativa Nuestra Señora del Pilar de los uniformes de educación física. Ya son 15 años haciendo este tipo de inversión social, este año con la salvedad de que se hizo con esfuerzos de recursos vía gasto, no con excedentes del año anterior, es decir, del 2017, sino con gasto del año 2018. Porque como la reforma tributaria última nos puso ya a pagar el impuesto de renta que eran recursos con los que hacíamos este tipo de programas. Estamos haciendo una inversión entonces de 126 millones de pesos, pero adicional a esto también se realizó durante el año 2018 y el Consejo de Administración está muy comprometido de continuar con este tipo de inversiones. También esperamos que la asamblea próxima ahora, el 16 de marzo, nos respalde para seguirlo haciendo este 2019. Se hicieron inversiones entonces en el 2018 en educación superior también muy importantes. En total fue una inversión de más de 260 millones de pesos. Invertimos 92 millones de pesos en educación superior en instituciones públicas, beneficiando a un número importante de estudiantes de educación superior. Igualmente se hizo una inversión suficiente también en instituciones o estudiantes de instituciones privadas y seguimos con el auxilio de transporte. Realmente pues fueron más de 250 estudiantes de educación superior que se benefician, adicional a estos 3.500 estudiantes de primaria y secundaria de Guatapé, de San Rafael y algunos centros rurales del Peñol. Debido a la obligación tributaria a la cual se tuvo que coger la cooperativa, los excedentes de educación no alcanzaban a cubrir los costos de los uniformes. Es por eso que se hizo desde la parte administrativa la inversión para lograr que los niños y jóvenes lograrán tener su uniforme de educación física. Pues sigue siendo un gran aporte de la cooperativa para toda la comunidad educativa, la comunidad y todo el municipio debe saber que los recursos ya desde el año pasado que la cooperativa tenía destinados para esto pasaron al gobierno central. Y aún así la cooperativa este año hace un gran esfuerzo de recursos propios y más de 126 millones en uniformes para toda nuestra sede principal, para todas nuestras sedes rurales y escuelas del Peñol y San Rafael. Entonces el esfuerzo es inmenso, esto hay que valorarlo inmensamente. Son 15 años que la cooperativa viene trabajando en este tema y pudiese haber dicho que no tenía más cómo hacerlo, haber sacado ya el cuerpo, haber ya reconocido que era imposible, pero hicieron un gran esfuerzo la cooperativa y entregan nuevamente la dotación. Entonces valorar inmensamente este trabajo de la cooperativa y sobre todo invitarlos, invitar a los estudiantes, a los jóvenes, a todos estos chicos que el mayor apoyo que le pueden dar a la cooperativa es comenzar a ahorrar en nuestra querida cooperativa. Invitarlos a eso, abrir su pequeña cuenta, cosa que poco a poco vamos construyendo un capital y nos permita más adelante no tener dificultades económicas y ayudarnos de la cooperativa. Son 15 años y haciendo promedio prácticamente podemos llegar a mil millones de pesos, eso es una gran inversión, eso en capital es inmensamente, si uno hace cuentas es mucho lo que se puede hacer por ejemplo en infraestructura, pero han decidido hacerlo y esto es un gran apoyo para las comunidades, para los padres de familia, saber que tienen asegurado el uniforme de educación física y que ya es mucho más fácil si se hace necesario conseguir otro uniforme. Entonces el apoyo es inmenso por parte de la cooperativa y en dinero ya va representando una gran cantidad. Del solo Guatapé los beneficiarios son 1.400 estudiantes que equivalen a todo lo que es la zona urbana y a las seis veredas de nuestro municipio que hacen parte de la institución extrañora del Pilar. Son 1.400, a eso súmele que hoy podríamos hablar de jóvenes que vienen de veredas del Peñol, que vienen de San Rafael y hoy en día también tenemos una gran cantidad de jovencitos venezolanos, entonces de alguna manera se verán beneficiados con esta dotación. Este domingo 17 de febrero se estará realizando en nuestro municipio el Fotonaratón Guatapé, una ruta por el centro de nuestro municipio con el fin de recorrer los lugares más interesantes y fotografiables, además de vivir una experiencia única de fotografía y camaradería. La idea es que todos ustedes, aficionados que nos están viendo en este momento, vengan, caigan acá al parque principal, vamos a estar en la parte urbana y vamos a terminar en un mirador que es en el Alto Verde. La idea es que nos reunamos y que miremos todo lo que pasa aquí en el pueblo, que capturemos retratos, naturaleza urbana y también un poco sobre la cultura que tenemos los guatapenses. Este evento se realiza con fotonautas, los fotonautas vienen desde el año 2014, estamos en este momento con Fotonaratón que nace en el 2016. La idea es que nosotros los aficionados nos empoderemos de este espacio para mostrar la heterogeneidad de los pueblos de nuestra región, que nos reunamos y que podamos compartir un poco sobre esas visiones que tenemos del mundo y concursar con esto. En la página vamos a colocar los enlaces, el evento se llama Fotosalía Guatapé, cuarto fotonaratón Iberoamérica 2019. La idea es que entren a ese enlace, que le den participar, que estemos ese día a las 2 de la tarde en nuestro municipio y que nos oyemos esto, que disfrutemos al máximo de esta actividad que trae para nosotros los fotonautas. Este 17 de febrero vamos a estar 10 países tomando fotografías en las calles, en la naturaleza, a las personas, estamos 10 países, 34 ciudades van a estar activas en este espacio. Tenemos tres categorías, el uno es gente, la idea es retratar a las personas que nos encontramos a nuestro paso, también tenemos cultura, la idea es el tema de museos, lugares históricos, todo el tema patrimonial y tenemos la naturaleza urbana, listo, entonces la idea es que participemos. Los fotógrafos aficionados que estén en nuestro evento pueden participar en todas las categorías, pueden participar máximo con dos fotografías. Les recordamos que es este próximo domingo a las 2 de la tarde en nuestro parque principal. Bueno, les recordamos a todas las personas que nos están viendo en este momento que el próximo domingo 17 de febrero vamos a estar a las 2 de la tarde en el parque principal de Guatapé, así que caigan todos acá que la vamos a pasar muy rico. Listo. Este próximo 22 de febrero se tendrá la elección del personero de la institución educativa, Nuestra Señora del Pilar. Los candidatos nos dan a conocer sus propuestas y también invitan a toda la comunidad educativa a participar de este proceso democrático. El personero estudiantil es un alumno del último grado que se encarga de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, tal y como lo contempla la constitución política del país, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. El próximo 22 de febrero, uno de los dos candidatos que se postularon en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar será elegido democráticamente. A continuación, dan a conocer quiénes son y cuáles son sus propuestas más relevantes. Un personero debe ser una persona responsable, líder, debe ser muy comprensida y ante todo tener mucho compromiso, entonces yo me siento capaz de cumplir y ejercer bien el cargo de personería. Bueno, entre mis propuestas vamos a acompañar a los proyectos y actividades que la Contralora tenga para la institución y también vamos a lograr que la institución mejore cada día, tanto como académica, disciplinariamente y también vamos a tener un diálogo con los directivos y los profesores de la institución. Y también vamos a hacer torneos interclases como microfútbol, fútbol, voleibol, baloncesto. Mi equipo de trabajo está conformado por Estefania Garcila, Liceo Urrea, Harold Rincón, Simón Gallego y Luz Amparo Muñoz. Bueno, pues yo los invito para que me apoyen y me elijan como personero. Eso me ha parecido a mí una experiencia muy bonita en lo que llevo de la campaña y ojalá y me apoyen y número uno en el tarjetón. Muchas gracias. Desde que estoy en el grado cuarto he sido representante del grupo y desde entonces todos mis compañeros y mis profes se refieren hacia mí como una muy buena líder, una persona muy solidaria, muy humilde, alguien que le gusta siempre ayudar, alguien muy responsable y muy respetuosa, lo cual es el perfil de un personero y por eso es que decidí lanzarme este año. Las más importantes y la que debería ser la principal y la que es la principal es defender y promover los derechos y los deberes de los estudiantes de la institución porque nosotros como candidatos a la personería no debemos proponer nada debido a que no está, digamos, en nuestro deber. Sin embargo, sí tengo algunas propuestas, las cuales quizás llevará a cabo si gano con ayuda del coordinador y el rector y María Paula la Contralora y entre ellas estaría proponer la formación académica que sería como llegar a un acuerdo con algunos profesores con los que tengamos mayores dificultades y hacerles como una retroalimentación de cuáles son sus errores para que puedan mejorar o simplemente darles como consejos y también decirles lo que están haciendo correctamente en las aulas. Mi grupo de apoyos ha conformado por José Fernando Escobar Gil, María Camila Mejía Riaño, María Isabel Chávez Rodríguez, Juliana Giraldo Garcés y Joana Giraldo Incapié. Mi número en el tarjetón es el número 2 y espero que me apoyen. Los invito a que ejerzan ese derecho a votar porque tenemos que aprovechar que estamos en un país donde la democracia se ve y también hay que aprovechar esa oportunidad que el colegio nos da por hacer estas actividades democráticas porque es un método de la participación de la comunidad y es algo muy importante y deberían votar porque sinceramente es muy necesario y así no sea por mí también deberían ir a votar el viernes 22 de febrero. Se realizó por parte de ASGUN, la Asociación de Mujeres de nuestro municipio, una asamblea donde se dieron a conocer diferentes temas de interés, entre ellos la difícil situación y la búsqueda de apoyo a entidades para lograr superar la crisis por la cual atraviesan en este momento. La Asociación Guatapense de Mujeres ASGUN realizó asamblea con la mayoría de sus integrantes con el fin de socializar algunos temas de gran importancia para el futuro de esta organización y buscar dar solución a algunas dificultades que se les han venido presentando. A ver, el objetivo primordial era como llegar a una conclusión de tantas cosas que nos vienen pasando desde enero porque como sabemos nosotros cambiamos de sede. Entonces a nosotros nos preocupa porque somos una entidad sin ánimo de lucro, somos mujeres que no recibimos donaciones de ninguna entidad. Para nosotros el 2018 fue un año demasiado duro porque no tuvimos actividades, la situación económica de las mujeres fue difícil y ustedes saben que el cambio es muy difícil para todos. Apenas nos estamos acomodando en la nueva sede, esperamos de que las entidades que nos escuchan necesitamos apoyo, apoyo económico, que alguien se acerque a nosotras, nos ayude a hacer un proyecto económico porque verdaderamente la situación económica de las mujeres es muy difícil. La Asociación de Mujeres ASGUN es una organización sin ánimo de lucro que por más de 20 años ha acogido a las mujeres de nuestra población brindando capacitación, asesoría, formación para el empleo, entre otras actividades, logrando que la mujer sea parte activa de la sociedad. Por tal motivo el llamado es a las entidades público-privadas para que les brinden su apoyo y de esta manera evitar que esta asociación pueda desaparecer. A ver, nosotros somos personas que nos hemos sostenido en el tiempo, a pesar de las dificultades, de todo lo que nos ha tocado vivir, hemos estado sostenidas porque vamos a cumplir 22 años y cumplir 22 años con dificultades no es fácil y mucho menos que no hay un proyecto económico sostenible para las mujeres, que trabajamos con la mayoría mujer cabeza de hogar y que si bien lo sabemos no hay una cantidad de mujeres acá en la asociación, es porque la situación económica no es sostenible y que nosotros no somos una empresa generadora de empleo que podemos darle una calidad de vida a las mujeres. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues esperemos que no pase lo peor, que es cerrar la casa de la mujer, porque ha sido un trabajo que se lleva desde hace 22 años y que se viene haciendo un trabajo grande con las mujeres del área rural, de la mujer cabeza de hogar, las mujeres maltratadas, y queremos seguir con ese trabajo porque me parece que es importante y que han sido muchos logros para la asociación. Nosotros en este momento somos reconocidas a nivel nacional, departamental, nosotros pertenecemos a la Asociación del Oriente Antioqueño, que es la asociación de todas las mujeres en el oriente. No, esperamos de que de pronto las entidades que puedan ayudarnos aporten un granito de arena, porque de verdad hay unas dificultades muy grandes, esperamos que alguna persona buena se acerque acá, nos ayude a hacer un proyecto productivo, que podamos sacar algún recurso para de pronto irnos sosteniendo. La idea, si ha sido muy difícil el cambio para nosotros, tener que pagar una sede, pues porque prácticamente la administración estaba haciéndonos ese auxilio. Y no esperamos de que las cosas se vayan mejorando, porque todo no puede ser malo en esta vida. Por ahora la Asociación de Mujeres Asgum se ha venido reuniendo, intentando buscar posibles soluciones o alternativas que ayuden a superar esta situación que actualmente les ha tocado afrontar por motivo del cambio de su sede. Nosotros en el día de ayer nos reunimos la Junta Directiva, porque verdaderamente miramos que hay muchas dificultades, pero que tenemos que pasar toda esta dificultad. Nos reunimos con qué fin, mirar qué actividades vamos a desarrollar en esta nueva sede. Contamos con dos personas que han venido del extranjero, que son dos mujeres que están dispuestas como a colaborarnos con una capacitación sobre manualidades y de pronto gastronomía. Estamos como planteando la situación de que nos podamos capacitar, de que podamos emprender como un proyecto productivo, de pronto artesanías o de gastronomía, pero como sabemos todo es muy prematuro. Nosotros apenas vamos a cumplir un mes acá y estamos como proyectándonos hacia el futuro. Apenas se están conociendo la sede, apenas está la gente como mirando dónde quedaron las mujeres y prontamente pues vamos a colocar lo que es el pendón de la Casa de la Mujer, porque no lo hemos colocado todavía, pero ya con la ayuda de Dios esta semana la otra va a estar ahí, donde ya todo el mundo va a saber dónde quedó la nueva sede. Y lo voy proyectándonos como para que este año nos vaya mejor. Bonita Tú es uno de los temas musicales que viene promocionando Neider, un joven del municipio de Medellín, que viene a darnos a conocer su trabajo musical. Neider H es un artista urbano que viene promocionando desde el mes de octubre su más reciente sencillo Bonita Tú. El artista ha recorrido diferentes municipios, dando a conocer su música y el video de la canción, el cual fue grabado en el municipio del Retiro. Vengo de la ciudad de Medellín, canto el género urbano, me muevo por el reggaetón y por el trap. Estoy de gira con mi tema Bonita Tú. Ya llevo, pues la saqué en octubre, hice el lanzamiento en octubre y ha acogido muy buenos seguidores y muy buena gente. Vamos para, pues ya pasamos el millón, ya vamos para los dos millones con la ayuda de Dios. Este tema fue hecho en un estudio que se llama Empire Music por un productor que se llama Chacal en el beat y el compositor se llama Katie. En él le ha compuesto a Manuel Turizo, a Maluma, a Karol G, en general a muchos artistas. El video fue hecho en el Retiro Antioquia. Me gustó como mucho la parte natural, entonces quise resaltar eso en el video. Y la canción habla de las mujeres, porque hay mujeres muy bonitas que a veces a nosotros, los hombres, nos traen locos. Entonces esa canción es para dedicárselas. Me pueden seguir en mi Instagram como Neider H Music, en mi Facebook como Neider H y en mi canal de YouTube en Neider H. Recuerden que esta canción está en todas las plataformas digitales y disfrútela. Nena, vente pa' acá. Algo en tu mirada tienes que me mata. Mi corazón se me arrebata. Cuando yo la veo pasar es que me tiene muy mal. Tu cuerpito sensual, esto no es habitual. No, 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 no. Y que me gustes tanto. De una buena mamita te las canto. Que ando. Bonita tú, ya saben. Buscando alguna manera pa' impresionarte y enamorarte. Cuando te tengo cerca me dan ganas de besarte. Ya no aguanto más esa situación. Bonita tú, me tienes loco con tu actitud. Tienes todo lo que me enamora. Pa' enamorarte no vio la hora. Ya no veo la hora bonita tú. Con un nuevo espacio se cuenta en el Coliseo Municipal para el disfrute y el sano esparcimiento de niños y jóvenes. Se trata de una sala de juegos, la que pone a disposición la oficina de deportes. Esta semana fue inaugurada por parte de la oficina de deportes una sala de juegos, espacio para el sano esparcimiento que se encuentra ubicado en el Coliseo Municipal y que cuenta con diversas herramientas y juegos de mesa para el disfrute de niños, jóvenes y adultos. En el municipio de Guatapé se vienen adelantando algunos procesos recreativos y de inclusión para toda la comunidad. En este momento estamos trabajando en un espacio dentro del Coliseo. Se adecuó para algunas actividades como este ni de mesa, rana, ajedrez, dominó, yenga y un billar que el hospital se gestionó y nos donó pues como para estas actividades que vamos a realizar en este espacio para toda la comunidad y en horarios de en el día y en la noche. Anteriormente este espacio se tenía como era la ludoteca donde los niños venían a realizar actividades lúdicas, en este momento esa implementación se pasó al CDI, se donó a lo que fue al Centro de Desarrollo Caritas Alegres, allá para los niños específicamente lo tenemos y ya se adecuó este espacio para esta sala de juegos. La invitación a la comunidad es para que se apropien de este espacio, lo cuiden y puedan disfrutar de todos los elementos que allí se encuentran disponibles para el sano ocio y la diversión. Los horarios que van a tener en este espacio son toda la tarde y toda la parte de la noche, más o menos hasta las 8, 9 de la noche va a haber una monitora encargada de este espacio que es la que va a estar pues apoyándolos y de pronto prestando, si no saben jugar, no saben de pronto estas actividades, ella les va a explicar cómo se realiza. Esos juegos como es el Yenga, son juegos de mesa que puede practicar cualquier joven, adulto o niño, lo mismo que el ajedrez, el dominó, las ranas, tenemos lo que es tenis de mesa, tenemos dos mesas donde pueden participar también toda la comunidad en general. Más información la pueden recibir en la oficina de deportes y con la monitora que va a estar al tanto de este espacio y va a estar apoyándolos. De igual manera para el fortalecimiento de las diferentes disciplinas deportivas que se llevan a cabo en nuestro municipio, se realizó la entrega de dotación por parte de la Administración Municipal. Bueno, el día de hoy se hizo entrega de la implementación deportiva para este 2019 gracias a la Administración Municipal. Se hizo entrega para todas las disciplinas deportivas, para que haya un mejor fortalecimiento y se vea más la parte de pronto, digamos, lo de la parte física, la parte de desempeño de todos estos deportistas de cada disciplina. Bueno, esta implementación que se entregó el día de hoy consiste en todo lo que es balones, digamos, la parte para hacer la preparación física, para realizar los trabajos de fuerza, para realizar los trabajos de coordinación. Estamos hablando de, por ejemplo, balones de voleibol, de baloncesto, de fútbol de salón, de fútbol, vallas, platillos, aros, parales para baloncesto. Pero cada implemento de estos sirve para hacer un trabajo específico para ellos y dar un mejor rendimiento en su disciplina deportiva. Por parte de los procesos deportivos se nota mucho la satisfacción de que tienen implementación deportiva, de que con esto pueden trabajar y pueden desarrollar más sus capacidades y su alto nivel de competencia en cada proceso. La inversión que se dio con esta implementación deportiva fue gracias a un proceso que se lleva con ley del cigarrillo, ley del tabaco, que es una inversión que se da en todos los municipios y también un aporte que dio la administración municipal para complementar la compra de toda esta implementación deportiva. Todo esto da un impacto más o menos a 1.200 deportistas, incluyendo también gente del área rural, como son los clubes de la salud y la parte de las escuelas rurales. El Museo Histórico de nuestro municipio dio apertura el pasado 8 de febrero a tres exposiciones realizadas por artistas de nuestro municipio. Estas exposiciones están disponibles para el disfrute de nuestra comunidad. Trasteos, despertar y desequilibrio son tres de las cuatro exposiciones que se tienen en el Museo Histórico Comunitario de nuestro municipio. Estas exposiciones estarán aproximadamente tres meses para el goce y disfrute de la comunidad. El museo tiene cuatro exposiciones en estos momentos. Se hizo el lanzamiento el viernes 8 de febrero de tres exposiciones. Todo lo que tiene el museo en estos momentos es de artistas locales. Hay una que se llama Trasteo, de los artistas Leonardo y Natalia. Esta tiene un componente formativo, entonces este mes vamos a estar invitando a la comunidad a unas charlas y talleres que van por parte de esos artistas. Y en el patio del museo tenemos una exposición respecto al cambio climático y cómo está afectando a la comunidad. Esta es por parte de Calindi Betancur, con ella también se va a dictar un taller. Y en el segundo piso está el Centro Día exponiendo pintura y Patricia Cárdenas está arriba con Despertar. Es una fusión de dos trabajos de ella, Semillas y Moradas. Invitamos a la comunidad a que se acerque aquí al museo, a que vea las exposiciones que tenemos. El museo está rotando más o menos cada mes y medio las exposiciones y los horarios son de 10 de la mañana a 1 de la tarde y se retoma de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Está abierto los fines de semana y festivos y solamente está cerrado el día miércoles. Una de las artistas nos cuenta un poco de la inspiración que tuvo para realizar la obra e invita a la comunidad a apropiarse de este espacio cultural que existe en nuestro municipio. La exposición básicamente es en el universo, siempre está en construcción, siempre hay algo que se está haciendo. Las semillas son una expresión de ese movimiento que genera vida. Lo mismo que las moradas. Las moradas es el lugar donde se habita, donde se nutre uno, como ya sea su casa o la casa de... Hay muchas casas, hay muchas moradas, entonces de eso se trata la exposición. En realidad es eso, es ese movimiento, es ese generar vida, es ese abrirse y cerrarse con lo que todos contamos. Siempre uno está renovándose, transformándose y expresando. Técnica de las 10, porque son 10 obritas, es cerámica. La única que está intervenida con color es esta semilla de acá adelante. De resto, me encantó saber que la arcilla se expresa con el color, de acuerdo de donde se recoja, donde se elabore, ¿cierto? Entonces, las dejé tal como están, es el color de la arcilla. Les agradezco a la comunidad de Guatapé haberme permitido estar en este espacio tan encantador, porque de verdad es supremamente acogedor, es sobrio, es elegante. Me encanta. Muchas gracias a todos ustedes y a los que vengan también. Con el objetivo de evaluar y hacer un análisis sobre lo que fueron las jornadas navideñas del año 2018, la parroquia Nuestra Señora del Carmen realizó reunión con las personas líderes de estos sectores. La parroquia Nuestra Señora del Carmen se reunió con las personas líderes encargadas de las jornadas navideñas, con el fin de realizar un análisis y un balance general de todo lo que fueron estas actividades que se realizaron durante el mes de diciembre. Sí, por las Eucaristías del domingo especialmente invitamos a los que representaban a esos sectores, especialmente los líderes y los que más trabajaron también en esa actividad. Entonces, de los nueve sectores, nos reunimos unas 100 personas y realizamos una actividad ahí religiosa, cultural. Vimos también algunos videos sobre las jornadas y también hicimos la evaluación. La evaluación se hace al final y de hecho está muy positiva en el sentido de la participación, pero notando siempre que hace falta incorporar más personas en esta actividad. ¿Y cuál es como la invitación desde ya? A ver, una preocupación que tenemos aquí en Guatapé y es que las personas que han venido de otros lugares, que son muchísimos porque ya hay un alto porcentaje de habitantes acá que son foráneos, pues a ver, que se nos vinculen también en estas actividades para que se sientan comunidad, que no vengan como marginados solamente buscando un lucro económico, sino que se vinculen también a las distintas actividades de tipo cultural, social, patria, digamos, que no sean extraños, no se sientan extraños. Entonces, queremos vincular lo posible a todas las personas que también forman parte de la comunidad ya por alguna razón se han vinculado a Guatapé, desde el punto de vista laboral especialmente, pues que se vinculen a ella. Nos reunimos unas 100 personas, una reunión muy bonita y pues informamos también sobre los resultados, se recogieron casi 45 millones, que es muy buen resultado económico, pero que también es un dinero que se va muy fácil de, hay que invertirlo. La parroquia no es una entidad financiera, sino que es una entidad que sí recoge sus fondos, pero también invierte inmediatamente, puesto que primero tenemos que vivir, sobrevivir y hacer las inversiones, pagar impuestos, mercar, pagar trabajadores, como cualquier institución humana, entonces eso nos ayuda mucho para empezar el año lo mejor posible y no entrar en acoses de tipo económico, sino de empezar el año lo mejor estable posible. Naturalmente que les cuento ya también que ese dinero se está invirtiendo y se está terminando la obra que hemos iniciado desde el año pasado, que es la bodega, ya está propiamente terminada y estamos habilitando también una habitación nuevamente aquí en la Casa Cural. Entonces el dinero entrado, entonces ahora nos está costando más de 100 millones de pesos. Recogimos 45 casi, el año pasado también habíamos invertido parte, entonces ya logramos con ello que se salde todos los gastos que esto conlleva. Esperamos entonces también que este año muchas otras personas también sigan con este ánimo, esta tradición tan especial, que desde el punto de vista religioso, folclórico, cultural, como patrimonio de nuestra comunidad, siga adelante. La Casa de la Juventud comenzó sus actividades para este año 2019, donde se continuarán realizando los diferentes procesos que se tenían desde el año pasado y con nuevos proyectos para este año. Se invita a los jóvenes para que participen y aprovechen estos espacios. Con una socialización por cada uno de los salones de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, se dio inicio a las actividades de la Casa de la Juventud, en especial a las que buscan formar al joven como líder destacado. Se invita a los jóvenes a que se inscriban en los diferentes procesos que desde la Oficina de la Juventud se tiene para todos. Es así como queremos darle continuidad al proyecto de liderazgo juvenil que se está implementando aquí en la Casa de la Juventud desde hace varios años y que a partir de este buscamos que los jóvenes emprendan acciones y lideren grupos que poco a poco van surgiendo en nuestra localidad y acompañarlos, por supuesto, desde aquí, desde la Casa de la Juventud. Igualmente, todo el tema de la formación política, escuela de formación política, que también fue un proyecto que iniciamos el año pasado y que buscamos darle continuidad formando a los jóvenes, pensando en algo muy importante que se viene este año a nivel nacional, que son las elecciones del Consejo Municipal de Juventud y en la cual queremos invitar a todos los jóvenes líderes a que participen, se activen y, por supuesto, representen a los jóvenes de sus distintas colectividades. También este año le daremos continuidad a un proyecto que hemos emprendido hace ya tres años con la Fundación Mi Sangre, el cual este año vamos a realizar un proyecto productivo, vamos a formar a los chicos en emprendimiento con una asesoría que trae la Fundación Mi Sangre en todo el tema de cómo manejar una empresa, ¿cierto? Y para que ellos aprendan y puedan darle continuidad a este proceso que ellos traen, que fue la presentación de un proyecto ganado el año anterior y para que le den, digamos, arranque este año y puedan tener durabilidad en el tiempo, que pasa muchas veces con los proyectos productivos que se arrancan y como no saben el manejo, cómo son los trámites administrativos y todo esto, pues se caen. La idea es que aprendan a manejar estas herramientas, aprendan a manejar todo lo que tiene que ver con lo administrativo para que puedan darle continuidad y el proyecto siga adelante. También desde la Casa de la Juventud iniciamos este año a la formulación de la Política Pública de Juventud, realizando un diagnóstico juvenil que ya iniciamos, en el cual pues tenemos como invitado a todas las organizaciones que trabajan en prueba de los jóvenes para que nos acompañen y nos nutran este proyecto que es muy importante para el presente y el futuro de los guatapenses, de los jóvenes guatapenses, Política Pública de Juventud. También darle continuidad a otro proyecto que tenemos en la institución educativa de Nuestra Señora del Pilar con los estudiantes del grado 11, que es de orientación vocacional. Allí pues invitamos a distintos jóvenes de nuestro municipio que ya han ido a la universidad, muchos de ellos ya están trabajando y que le cuenten allí a los jóvenes cómo son las carreras, qué carreras ofrece la universidad, pero además de eso, específicamente en cada una de las materias que ellos ya fueron a estudiar, y que nos cuenten cuáles son las ventajas, cuáles son las materias que se ven allí, pero también cuánto puede ganar un profesional en las distintas carreras, cuáles son las dificultades, cuáles son las fortalezas que debe tener un joven a la hora de presentarse una carrera específica y cuáles universidades ofertan las carreras. También desde la Casa de la Juventud vamos a actualizar la Plataforma Municipal de Juventud. Aquí creo que podemos enlazar algunos proyectos que ya mencioné, que es el de liderazgo juvenil y el de formación política. La idea es que los jóvenes que representan a los distintos grupos, sean deportivos, culturales, sean educativos, jóvenes universitarios, en fin, jóvenes que vienen trabajando en la comunidad, tengan aquí asiento un representante por cada grupo y pertenezca a esta Plataforma Municipal de Juventud y haga parte también de la red de plataformas que tiene el departamento, y que allí los guatapenses a través de los jóvenes líderes tengan su representación y que esto repercuta también en que van surgiendo nuevos liderazgos y se va nutriendo nuestro municipio con nuevos jóvenes que traen nuevas propuestas, nuevos grupos que surgen en el municipio y que esto a la vez potencia el hacer juvenil de nuestra localidad y que por supuesto eso también enriquece el tejido social comunitario. Buscando generar en nuestro municipio nuevos procesos de formación, de parte del SENA se realizó una reunión informativa, dando a conocer cómo se tendrá el proceso de formación de cerámica para los próximos días. El SENA realizó una reunión informativa en el Parque Educativo El Zócalo con las personas interesadas en iniciar un nuevo proceso de formación en cerámica con varias etapas de formación, donde se busca aprovechar la materia prima que se encuentra presente en nuestra localidad y el horno que adquirió la municipalidad para la formación de los aprendices. Bueno, hoy era la primera convocatoria para comenzar las inscripciones al proceso de formación por competencias en cerámica. siempre tenemos un tiempo de espera mientras se llena la totalidad del grupo, jamás prácticamente en la primera reunión tenemos el número total, pero hoy consideramos que tenemos ya un número significativo y esperamos que el próximo martes a las 10 de la mañana, que nos vamos a volver a reunir aquí, ya tengamos el cupo completo, al menos el tope mínimo para empezar, para ver si empezamos de una vez. Bueno, los requisitos, usted sabe que el SENA no cobra por la formación, la formación en el SENA es gratuita, lo único que se necesita es voluntad, dedicarle tiempo y traer su documento de identidad, es lo único que se necesita, y que sea mayor de 14 años, porque el SENA forma es para el trabajo. La duración de esta formación es una formación por competencias, vamos a mirar aproximadamente unas 5 competencias de intensidad horaria diferentes, unas competencias de 40 horas, otras de 50, otras de 100 horas, pero esto nos permite tener formación todos los martes en cerámica aquí en Guatapé, hasta la primera semana de diciembre, cosa que el aprendiz tenga la capacidad de ir al campo a identificar una materia prima, procesarla, formular, modelar, moldear, decorar, manejar procesos de la cocción y presentarla en el mercado como producto terminado. La persona que sea juiciosa y cumpla con todas las competencias, fácilmente al finalizar la formación, queda con la capacidad de poder producir sus propios productos cerámicos, ser independiente económica y laboralmente con su propia empresa. Bueno, el valor agregado es el valor que se le da al producto hecho en una región. Nosotros, por ejemplo, como Guatapé, no necesitamos ponernos a identificar elementos culturales que nos representen, porque nosotros ya tenemos elementos culturales que nos representan, por algo se llama Guatapé Pueblo de Zócalos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nosotros podemos hacer? La diferencia es elaborar un producto cerámico de excelente calidad, pero con elementos culturales propios del entorno, donde podamos venderlo al turista para que se dé cuenta cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro entorno, cuál ha sido nuestra historia, ¿cierto? Entonces, esos elementos culturales que van en torno al proceso cerámico y que los plasman en el producto cerámico, es el valor cultural que se le da. Porque un cacharro cualquiera lo venden en cualquier parte del mundo y cualquiera es capaz de hacerlo, pero un valor, un producto con zócalos, con las diferentes simbologías que tienen los zócalos, los hacemos en Guatapé. Y la persona que venga puede llevarse un recordatorio propio de Guatapé. Entonces, ese es el valor cultural. Plasmar en el producto cerámico los elementos culturales propios de nuestro entorno. Ahí es donde está la diferencia y ahí es donde podemos tener ese valor cultural agregado. Bueno, para las personas que no pudieron asistir hoy y que están interesadas, las estamos invitando para el próximo martes, aquí en el Parque Educativo, a las 10 de la mañana, vamos a reunirnos nuevamente con todas las personas que estuvieron hoy en la reunión, con los que ya hicieron su inscripción de matrícula y continuamos el proceso de matrícula nuevamente, inscripción y matrícula, para ver si empezamos dentro de 8 o dentro de 15 días. Desde hace aproximadamente dos meses, nuestro municipio ya cuenta con un policía que hace parte del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, esto con el fin de verlar por la seguridad de los niños y jóvenes de nuestro municipio. Con el acompañamiento a las instituciones educativas, tanto a la hora de entrada como a la hora de salida, el Policía de Infancia y Adolescencia da a conocer el trabajo que viene realizando en pro de defender los derechos de niños y adolescentes del municipio. La finalidad de la Policía y la Policía de Infancia y Adolescencia es generar esta percepción de seguridad en nuestros niños y niñas y adolescentes y la comunidad en general. La Policía de Infancia y Adolescencia, comprometida con las instituciones educativas, estamos realizando los acompañamientos a las entradas y las salidas de las instituciones educativas con el fin de prevenir cualquier tipo de vulneración de derechos, sea el uso del microtráfico, sea el consumo de sustancias psicoactivas o cualquier persona inescrupulosa que quiera contaminar a estos niños y niñas y adolescentes de la comunidad estudiantil. Y de igual manera, estamos interviniendo la institución educativa Nuestra Señora del Pilar con el programa Abre Tus Ojos, que es el programa bandera de la Policía de Infancia y Adolescencia, el cual, como su nombre lo dice, es un poco de crear y sensibilizar al estudiante para que abra los ojos y reconozca todo este tipo de flagelos que se están presentando en la actualidad. Se leen estas herramientas y el estudiante pueda tener la capacidad de decidir y reconocer cualquier tipo de vulneración de derechos que los pueda ver afectados de forma negativa en su proyecto de vida. Se hace un llamado a los padres de familia y comunidad para estar pendiente de nuestros niños. Si ven personas extrañas, informar a las autoridades competentes para que actúen y se pueda conservar la paz y tranquilidad de nuestro municipio. Es estar muy pendientes de sus niños, de sus hijos, el adulto responsable que esté pendiente con qué frecuencia sale, qué hace en sus tiempos de esparcimiento, con qué estudiantes, con cuál más frecuente su relación social. Con esto podríamos identificar muchas falencias y evitar cualquier tipo de delito que se vaya a cometer en contra del adolescente. Nos comprometamos a informar, no a informar, sino también a prevenir desde su entorno social, desde su labor cotidiana, desde donde estemos trabajando. En cualquier caso que veamos que se están vulnerando derechos o que hay un posible delito, informar a las autoridades competentes. La Policía Nacional estará atenta a recibir su requerimiento en la línea 123 en el 861-0040 o si usted quiere que se le reserve su identidad, puede llamar a la línea 141 que es la atención contra la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hasta este momento los acompañamos con la información más importante que transcurrió durante los últimos días. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos podrán encontrar como Corpagua TV y en Twitter como Corpagua Noticia. Felicidades para todos. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.